Every single day, I'm gone, baby You have four takeaways, yeah, yeah 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 ¡Gracias por ver el video! Es la canción en tu palabras, tú eres el deseo y el mensaje, tu eres el desayunado y el coraje. Es el día de la tarea, tú eres el desayunado, tu eres el desayunado, tu te ha conocido cada cosa. En el corazón de mi corazón, me dice que tu me ha dicho algo como unido En el corazón de mi corazón, me ha dicho que tu me ha dicho que tu me ha dicho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!